¿Cómo están amigos y amigas de Joutube? Soy Nico Sucio de la Dercid y los invito a elevarse conmigo y mirar este álbum de figuritas llamado Calafrio. Este álbum es cortesía de Taller Tronco, uno de nuestros mayores inversionistas. Les dejo el Instagram para que vayan a visitar las cosas que hace, que son buenísimas. Y yo no lo conocía. Y fue una grata sorpresa para mí este álbum, tanto en la calidad como en lo bizarro, sobre todo. Ustedes, tal vez muchos han entrado a raíz del título, que debo decirles que no es un clickbait del todo. Es un poquito amarillista el título, pero van a ver en un ratito por qué. Editado por Ultraficus en Argentina, probablemente entre los años 87 y 92. No sé exactamente qué año porque no lo encontré, esa información. Es un álbum que para mí proviene de Brasil. Lo digo porque veo acá que el copyright es de una tal multi-editora, es publicitace, LTDA. Y además porque encontré una propaganda del álbum de figuritas, que está en portugués. El álbum arranca con una sumamente demagógica introducción, que no puedo evitar leerla con una voz al estilo locutor de Telefe. O de propaganda de banco hipotecario, que apela al sentirte identificado y a la simpatía del que está observando. ¿Qué dice? Te proponemos en este álbum encontrar lo lindo, lo bueno y lo simpático que tienen los nuevos monstruos. Sacar de cada uno de ellos la mejor diversión. Encontrar, curiosamente, que son parecidos a algunos conocidos amigos y compañeros, y por qué no, a nosotros mismos. Muy propaganda de político de cuarta, ¿no ves? Podemos llenarnos de humor haciendo que lo que parece feo se vuelva lindo y gracioso. Una distracción agradable y picante, epa. Para saltar de alegría y gastar a tus compañeros y amigos, calafrío es para reírse a horrores. Además, 40 super figuritas especiales, en eso no mienten. Y autoadhesivas para coleccionar y adornar camperas, gorros, cuadernos y todo lo que se te ocurra. Ahí sí hay un chamuyo porque todos sabemos que si pegamos figuritas de álbumes en cualquier tipo de tela, sobre todo una tela que deba ser utilizada al intemperie, va a durar lo mismo que un pedo en una bolsa. El álbum se basa en un tipo de humor muy típico de los 80 y los 90, que son básicamente el humor de lo desagradable, ¿no? Toda una serie de bichos con fluidos saliendo de todos sus poros, caras así feas, monstruos básicamente. Y una serie de exageraciones y caricaturizaciones extremas. En ese sentido, los dibujos son muy buenos. Acá estamos viendo un par. Yo no les voy a mostrar el álbum figurita por figurita. Para eso debe haber otros videos que tienen el álbum lleno. Acá lo que vamos a hacer es apreciar las bizarreadas. Y el diseño del álbum, hay algo que es sumamente curioso acá. Una de las curiosidades, de las tantas curiosidades que tiene este álbum. Es que, de fondo, utiliza imágenes que son bocetos del famoso ilustrador de fantasía y ciencia ficción, Frank Frasetta. Acá vemos, de hecho, a una de sus creaciones más conocidas, que es el Death Dealer. En un dibujo impresionante. Que no entiendo qué tiene que ver con el resto del álbum. Esto es lo que se conoce como falopa. Las figuritas se basan en algún monstruo. Y una frase así medio pícara o chistosa, entre comillas, como esta. Te usaron de carnada, cabezón. Con una onda un poquito forzada. Siempre las frases que ilustran el dibujito. Algunas tienen sentido, como este cara de choclo. Porque está lleno de granos. Hay otras que no tienen nada de sentido. Como que ya son directamente muy forzadas. Y también nos encontramos, entre tanto chiste desagradable, con una figurita cursi. Esto pasaba mucho también. Que de repente había algo que era para bajar un poco el tono. Y ves este dibujito, muy tierno. De un monstruo que se parece a Abelardo. Abelardo el de Plaza Sésamo era. O Abelardo el pájaro de dibujo. La verdad que nunca supe decir el mismo. Pero están abrazados esas dos personitas. Y dice, el amor es ciego. Muy tierno. El álbum también tiene muchísimo humor de tetas. Algo que no era tan frecuente. Pero que ya lo hemos visto en el Mocus Gang también. Como en este caso, vemos ahí una vieja con todas las tetas caídas y arrugadas. Y un argentinismo. Lista para la bailanta. No sé si en otros países también se dice bailanta. Esta es una palabra muy de la época. Acá vemos, por ejemplo, que el humor de tetas es constante. E incluso se pone un toque chavacano con frases como esta. Sospechosa. Y acá, el infaltable. Lo lamento. Chistes muy básicos que hoy en día ya no se hacen. Los dibujos, como ya les dije, están muy bien hechos. Son unas caricaturas excelentes. No entiendo si están hechas con fibras o con acuarelas. Creo que probablemente con acuarelas. Pero no sería descabellado que fibras también. Con una paleta de colores muy poco usual. Que son estos colores acuosos. Verde azulado. Magenta. Cian. Que la verdad es que son para mí sumamente atractivos. Vamos a empezar a ver algunas de las que a mí más me llamaron la atención. Vos sí que sos un calavera. Porque tiene un cráneo el tipo ahí. Y no entiendo si en esa época se decía el término... Se utilizaba el término calavera. Como algún término coloquial que diga... No sé exactamente qué es lo que diría. Nuevamente la bailanta. La tenían con el tema de la bailanta. Y acá uno que es muy para argentinos. Que es Elvis este. No entiendo por qué tuvieron que ponerle Ricky amarilla. Porque el traje es amarillo, claramente nada más. Que es una clara referencia a Ricky maravilla. El famoso cantautor tropical argentino. Conocido por canciones como... ¿Qué tendrá el petiso? En las páginas centrales este álbum viene con unas figuritas que son autoadhesivas. Porque las anteriores que les mostré no eran autoadhesivas. Y viene con unos sumamente atractivos detalles en dorado. Acá se llega a apreciar muy poco en la cámara. En persona son mucho más impresionantes. Con un estilo de dibujo que cambia drásticamente. Y es una onda... Toda esta onda de los cráneos y la sangre que estaba en esta época. Serpientes, piratas, bla, bla, bla. Que era muy de... Habla de skate, digamos, ¿no? Esta estética. Acá de hecho vemos un esqueleto andando en skate. Piratas y escorpiones. Son diseños que están buenísimos. Y que chorrean grasa también, ¿no? Acá vemos un soldado caído. Esto es muy fuerte esta imagen. Una águila. Todo esto muy de esta época. Había un mal gusto. Pero me parece que es buen gusto. Porque la verdad es que se ve muy bien. Miren lo que es esta serpiente con los colmillos. Realmente son muy buenos los diseños estos. Este es el que más me gusta. Personalmente. Esta es una opinión sumamente personal. No estoy pretendiendo imponer ningún tipo de teoría estética. Pero me gusta mucho porque parece la tapa de un vinilo de alguna banda de rock sinfónico. Más serpientes y calaveras. Un tigre. Animal típico si queremos meternos en la estética grasa. Una figurita que tiene la impresión corrida. Algo que me gusta mucho porque la vuelve prácticamente única. Y cuando llegamos al medio, además de ver estas excelentes calaveritas, encontramos el porqué del título de este video. Una esvástica nazi, aunque tendría que estar como inclinada para que sea exactamente la esvástica nazi. Uno puede decir que es la esvástica budista, pero la serpiente que rodea esta esvástica tiene un gorrito de la SS. Esto quiero recordarles que es un álbum infantil. Como decía al principio del álbum, una distracción agradable y picante para saltar la alegría. Si alguien sabe algo al respecto de esta imagen en particular, por favor déjenlo en la caja de comentarios. Si saben algo de este álbum, amplíen nuestro conocimiento al respecto porque esto a mí me ha llenado de preguntas. Y cuando damos vuelta a la página, encontramos este clásico diseño del Rally Dakar, impreso en infinidad de pósters. Probablemente si el diseñador de este póster ha sido el diseñador de los demás dibujos, podremos encontrar al responsable de la esvástica. De las esvásticas, mejor dicho, porque arriba vemos esto, que es probablemente la mejor figurita del mundo. Es una crítica mordaz al capitalismo. Podemos ver que hay una estatua de la libertad, la cabeza de la estatua de la libertad, con colmillos de vampiro, con un parche pirata y con un gorro con una esvástica bien nazi. Yo lo que leo, como que básicamente Estados Unidos, igual el capitalismo, son vampiros, piratas y nazis. No hay mucho más que decir al respecto de esto. Y lo que sí hay que decir es que esta distracción agradable y picante para saltar de alegría, incluye no solo una, sino dos esvásticas. Que es que en esta época evidentemente no había ningún tipo de control. O si había un tipo de control, básicamente les chupaba tres pelotas a quienes hacían estos álbumes. Porque dejaban pasar cosas como esta, como dos esvásticas. Algo que hoy en día la gente le amaría un escándalo por este tipo de cosas. La gente le amaría un escándalo probablemente por esta figurita. Pero bueno, eran otros tiempos. Los pendejos no tenían internet, así que estaban rompiendo las balas todo el día. Y los padres les chupaba un huevo lo que los pibes consumían. Acá vemos por ejemplo otro chiste bastante cuestionable para el día de hoy. Nosotros hicimos uno parecido. Había uno que era el traga no sé qué en el álbum de Ocus Mocus Gang de la pandilla del cole. Y acá vemos el que dice el traga y punto suspensivo si vemos un bicho metiéndose una espada en la boca. Esto significa el tragazable. Que es una manera que en principios de los 90, en primera mitad de los 90, era una manera despectiva de burlarse de los homosexuales. El tragazable, que es como decir el tragachota básicamente. Y bueno, esto es el tipo de cosas que se hacían en esta época. No me pidan explicaciones porque no las tengo. Otro de los chistes más extraños de este álbum es este Michael B. Jackson, que es más parecido a la Mona Jiménez que a Michael Jackson, pero se nota que es Michael Jackson. Ahora, el B. Jackson es totalmente forzado, este chiste, porque primero sería B. Jackson. Y además porque tuvieron que ver cómo rimarle el nombre de alguna manera y le pusieron vieja porque parece una vieja. Un chiste sin sentido en absoluto. Acá vemos un chaboncito con nariz de poronga. Este que me causa mucha gracia, que es un tipito caminando y le pusieron buchón gratuitamente, como la ligó. Porque sí, el pobre bicho me parte el alma. Más frases de época, como matomil. Y acá vemos el último de estos chistes que hoy no pasarían en un álbum, que es no te hagas el pelo duro. Acá tenemos una palabra que es pelotudo, que es para describir algún idiota, algún tarado, un gil. Bueno, espero que sea otra palabra argentina. Tenemos la palabra pelotudo y acá le pusieron pelo duro como un chiste. Tipo, epa, estaba a punto de decir una puteada, pero no la dijimos. El álbum culmina con estas dos precarias impresiones en mala calidad de dos figuritas repetidas para que supuestamente las pintes. Pero con cómo está impreso esto es muy difícil pintarlo. Y con el típico contador de figuritas. ¿Qué puedo decir sobre este álbum? Puedo decir que está buenísimo, la verdad. Acá en Avercid no somos partidarios del nacionalsocialismo para nada. De hecho lo condenamos, condenamos todo tipo de violencia y sobre todo la violencia que extremo le queda corto. Pero sí nos gustan las bizarreadas. Y esto, un álbum de figuritas que incluya dos esvásticas y que hayan pasado por ahí. Es algo que realmente no sé si llegaremos a superar en toda la historia de este canal. Si pensamos que Kusmokus Gang era lo más extremo que podíamos ver cuando esto llegó a mis manos. Fue realmente una sorpresa que me dejó boquiabierto. Quisiera saber si ustedes lo tuvieron este álbum, si recuerdan algo, si tienen alguna anécdota. Si tienen más información al respecto. Y que si les gusta el canal, si les gustan los videos. Que nos hagan el aguante y que nos ayuden a tener más seguidores. Que dejen un comentario, compartan sus videos favoritos con sus amigos y amigas coleccionistas o entusiastas. Que se suscriban al canal. Que le den el like. Que se suscriban a Instagram donde les mostramos más fotitos y les avisamos cuando subimos nuevo contenido. Y nada, eso. Les agradecemos a todos los que nos están firmando tanto de Argentina como de los países limítrofes. Y les queremos agradecer muchísimo por el aguante. Porque la verdad que los últimos videos vienen teniendo una respuesta superior a lo que generalmente tienen. Y nada, estamos muy agradecidos. Espero que este videíto les haya gustado. La semana que viene vamos a abrir otro álbum o alguna historieta o algo de lo que vimos en los videos anteriores. De esos dos lotes. Tenemos material para rato. Y por ahora esto fue todo. Nos vemos hasta la próxima.